25 de septiembre. El gobierno federal recibe una denuncia anónima que lleva a la detención de tres sujetos en Apatzingán, Michoacán, que se declaran culpables de los ataques cobardes contra civiles inocentes en la ciudad de Morelia, el pasado 15 de septiembre. No daremos un paso atrás en esta lucha. Gobierno Federal.